como agregar un método de pago en Fiverr. Lo que tenemos que hacer es entrar en Fiverr.com y después vamos a iniciar sesión en nuestra cuenta. Una vez que estemos aquí, vamos a presionar en nuestro ícono de perfil en la parte de arriba y después en la sección de facturación y pagos. Entramos aquí, esperas un segundo, después entras en la pestaña de métodos de pago y aquí vamos a presionar este botón el cual dice agregar un método de pago. Tenemos dos opciones. Tenemos la opción de agregar una tarjeta de crédito o débito o enlazar nuestra cuenta de PayPal. Entonces vamos a elegir la que tú quieras y en dado caso de que decidas agregar una tarjeta de crédito te va a pedir tu número de tarjeta, la fecha de caducidad y el código de seguridad los cuales son los tres dígitos que se encuentran en la parte de atrás de la tarjeta. Después tu nombre y apellido. Es importante que el nombre y el apellido lo escribas tal cual viene en la tarjeta. En dado caso de que quieras agregar una cuenta de PayPal presionas aquí, esperas que se cargue este botón, presionas en PayPal y listo. Así de fácil es como tú vas a poder agregar un método de pago dentro de Fiverr. Esperamos que se cargue, lo cierras y ya. Y bien, eso sería todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios.